Afectuoso saludo para todos los miembros de la comunidad de la Corporación Universitaria Lasallista. Iniciamos hoy, bajo un nuevo aire, la sexta semana de clases. Estos semestres, cuando uno piensa, se pasan volando. No es sino que comiencen los meses que terminan en Bré, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y el año se acabó. Por eso tenemos que construir desde ya la fortaleza académica para que la terminación del semestre no tenga afugias ni enredos con materias por ahí complicadas o trabajos pendientes. El espíritu nuevo que se respira de esperanza, de un poco más de libertad y, sobre todo, de poder tener la gran ilusión de concretar la presencia cercana de los otros, de aquellos que son nuestra compañía en este tránsito por el planeta, es de todas maneras reconfortante. Trabajemos con responsabilidad, con seriedad, hagamos lo que tengamos que hacer para que, finalmente, esto no tenga reversa y podamos continuar con nuestros proyectos de vida colaborando para que, desde satisfacer nuestras necesidades, podamos ayudarle a los otros y a nuestra querida Colombia. La mejor de las suertes y un fuerte abrazo todavía virtual.